Tú lo has dicho antes en la pregunta y Rafa también ha seguido. Es un sector ya de por sí, de por sí en crisis constante y precarizado de por sí. Y sobre todo muy inestable, muy inestable, con lo cual nosotros ya convivimos siempre con una inestabilidad y especialmente aquí en este país, hay otros países donde hay más medidas contempladas para que los artistas no estén tan desprotegidos en esos periodos en los que no están exhibiendo, que no quiere decir que no estemos trabajando, quiere decir que no estamos exhibiendo, porque a veces se confunde esto. Y bueno, quiero decir, cuando hay una crisis que sufre, la que sufre todo el mundo, y creo que esta de ahora es la más global que hemos vivido en nuestras generaciones, digamos, es un sector que se ve doblemente afectado, ¿no? Siempre todo aquel que está más precarizado de base o que tiene más inestabilidad de base siempre se ve más afectado que quizás otros sectores o de forma más profunda. Bueno, sí, yo, por supuesto, tu pregunta, no te voy a responder a la pregunta. Evo lo ha dicho muy bien, Rafa también. Pero es verdad, y yo creo que es un trozo que ha quitado por la plataforma, y es que hay un desconocimiento muy generalizado, hay aquí, ¿no?, de la estructura con la que trabaja el teatro en general, ¿no? El descubrimiento de la intermitencia, ¿no?, que supone trabajar, los procesos creativos, todo esto se desconoce de los resortes del oficio. Y eso hace que, estés en crisis o no, las zonas no acaban de funcionar, o no acaban, ¿no?, de prestar nuestra atención que debiera. Y yo creo que la plataforma viene al caso en ese sentido también, hacer piña, reunirnos para intentar también dar a conocer desde cada una de las perspectivas de los miembros del colectivo en qué consiste este trabajo, ¿no? También yo creo que hay algo de pedagogía, de lo que es el oficio, a estas alturas todavía. A estas alturas. Y buscar soluciones como estructurales también, de algún modo. O sea, hay una cosa que son las inmediatas y otra cosa es estructuralmente, ¿no? Porque a veces oyes, bueno, pero un actor, por ejemplo, ¿no? Yo soy actriz y dramaturga, pero antes vengo más de actriz, ¿no? Es que, claro, los actores hacen unos... salen, actúan y tal, y dices, no, 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 no. O sea, tú cuando ves una función, muchas veces se llevan muchos meses ensayando, más lo que se lleva de concepción de idea, más lo que llevas de vender tu historia, tu espectáculo. Es decir, que hay todo un trabajo de un tiempo atrás que no se visualiza y que la gente no conoce. Y es curioso. Ahora, Euma, me ha recordado otro sector también muy denostado, que es de los maestros, ¿no? Hay maestras que también es como, ah, bueno, vas ahí y haces tu clase. Bueno, y qué hay de la preparación, de tener a los niños, de la influencia, ¿no? Que suponen los niños a nivel ético, etcétera, etcétera. Pues estamos un poco ahí, ¿no? En eso es como que no se acaba de entender nuestro trabajo y de valorar, en consecuencia. Y incluso yo diría que si añadimos a que la gente, cuando ve a alguien por televisión, ya enseguida parece que sea éxito, ¿no? Da la sensación de que, bueno, que los actores, que sobre todo los que ves, y son los más habituales, los que son las series por aquí, bueno, esta gente tiene que estar forradísima, ¿no? Bueno, algunos seguramente lo podrán estar. La mayoría, claro. Dentro del sector, los que salen por televisión, los que son las estrellas, es una minoría, realmente, del sector. Porque la gran mayoría son los que hacen teatro más de base, un poco más de patearse los pueblos, la ciudad, las furgonetas. Y eso es lo que no se desconoce tanto. Se conoce el famoso, pero no se conoce el otro, el que es más de base, digamos. Claro, y fíjate que pasa un poco con todos los oficios, ¿no? O sea, debe haber súper arquitectos riquísimos, ¿no? Superstars, o médicos, cirujanos. Pero la gente no asocia una cosa a la otra, ¿no? Entiende perfectamente lo que es oficio en el caso de la medicina y hacer la carrera. En el caso de las artes esténicas del teatro, es todo como más ambiguo, ¿no? Ser artista es estar ahí. Y si no estás ahí, a veces, pues, no existes. No ha habido una preparación, una carrera. No es un oficio. No te ganas la vida. Es un poco lamentable. Entonces, siempre estamos haciendo este trabajo pedagógico de... Es esto. O sea, y si tú quieres ganarte la vida con esto, es un trabajo que tenés que hacer mucho con los jóvenes, pues tienes que formarte, tienes que educarte, etcétera, etcétera. En fin, no es hacer un casting y ya estás ahí. Sí, sí, esto... Hay programas por ahí que han hecho mucho daño con eso, ¿no? Claro, claro. Escuchar, como creadores, que sois como artistas en ese sentido, ¿ha habido un... El paro que sea que hemos de pasar todos, ¿vale? En esta época de confinamiento de aquí, ¿habéis aprovechado para hacer un parón y... Para propiciar, por ejemplo, la reflexión o la generación de los proyectos? ¿O os ha pasado quizás como a mí, que yo también me dedico a temas de formación, me he tenido que, digamos, que estabilizar para preparar temas, pero luego esas partes más ociosas, en mi caso, de leer y demás, pues no tenía absolutamente ninguna gana. En vuestro caso, pregunto, ¿os ha facilitado este parón que habéis tenido que sufrir para eso, para enxergar los proyectos o qué? Bueno, a ver, ¿qué diga algo? ¿Qué opine? Yo, sí, uy, sí, yo tengo muchas cosas que decir al respecto. No, pues de todo un poco y como a todo el mundo, es decir, yo he tenido momentos de bajona absoluta y total, de caos, de esto no se va a resolver nunca, cómo vamos a salir de eso, pero ya no solo a nivel profesional, sino a nivel de todo, ¿no? Porque parecía, por un tiempo parecía que realmente nos íbamos al carajo todos y en todos los sentidos. Y era como, la gravedad iba más allá, ya no solo de la situación laboral, sino de todo, ¿no? También lo laboral va ligado a tu economía, a tu vida, a tu subsistencia, a todo, pero ya también a nivel de salud, a nivel de muchas cosas, ¿no? Lo que sí que es verdad, que al menos yo hablo por mí y seguro que por otros artistas y, no sé, por mis compañeros, pero sí que es verdad que la creativa normalmente convive con la incertesa. Hace poco vi una charla entre Ferran Uxet y Marina Garcés, Ferran Uxet es un director de teatro y Marina Garcés es una filósofa muy vícola del mundo de la cultura y del arte también, que decía, la cultura acull la incertesa, pero es que de siempre. Entonces, en momentos de grandes crisis, sean generales, sean personales, el artista o la creativa tiende a crear. Entonces, sí que en este tiempo yo me he planteado muchas cosas a nivel creativo, pero la verdad es que ha sido profesionalmente, a nivel de profesión, de ganarme el pan, ha sido terrible, porque también se lo comentaba a otro compañero periodista de aquí de la ciudad, en una entrevista también, que le decía, es que hay pérdidas que son cuantificables, los bolos que has perdido, los bolos que todavía no sabes ni qué perderás, pero que todo apunta a que sí, etcétera, pero hay muchos que son incuantificables, porque como que trabajamos con generar, ir generando, ir creando, ir lanzando propuestas, ir creando este trabajo invisible que decía, este parón ha hecho que no sepamos cuántas cosas se podrían haber hecho, podríamos haber generado, podríamos haber arrancado y no se ha podido hacer. Entonces, hay como un vacío de que no sabemos realmente cuantificar cuánto hemos perdido y no sabemos todavía, ya lo veremos cuánto habremos perdido. Claro, era una de las cuestiones que os quería preguntar, ¿no? Si estáis trabajando o llevando proyectos, ¿en qué situación han quedado lo que llevabais? ¿Qué pasa? ¿Qué se pospone? ¿Sabéis cuánto podéis o va a tener que ser todo diferente? Bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos ligados a dos ámbitos, uno la formación y otro la exhibición, por decirlo de alguna forma. Tema formación, excepto alguna clasecita online que has podido mantener y que no es lo mismo, de todos coincidimos en que no es lo mismo, claro, toda la formación se ha ido abajo y este justo es el momento, digamos, creativo dentro de la formación porque es la que estás montando los espectáculos de final de curso. Es decir, claro, todos estos espectáculos ya no se van a poder hacer y ya no se van a poder recuperar. Es decir, lo que no se va a hacer ahora en junio, yo estoy dando clase en cuatro escuelas, monto cuatro espectáculos de final de curso, ninguna voy a hacer. Es decir, esta parte creativa ya la borramos, le ponemos una luz y ya está. A nivel de proyecto de exhibición en concreto, yo ahora no estaba haciendo especialmente ningún proyecto de creación, pero digamos que el momento de todas las fases coincido con EU, ya no lo voy a decir, desde el caos total, el shock a la depresión, a todos hemos pasado por lo mismo, yo creo. Pero sí que tengo que decir que los que más o menos hacemos creación, yo creo que esto nunca paramos. O sea, yo creo que nuestra cabeza nunca para de dar vueltas en este sentido y si te inventas, por ejemplo, en mi caso, hacer una clase de circo donde los chavales no tienen los elementos del circo, pues buscas hacer circo con cosas que tengas en casa y te inventas hacer ejercicios con cosas que tienes por casa para hacer circo. Eso ya es una parte creativa. Por ejemplo, o no, o cuando, por ejemplo, haces, dices, bueno, no puedo dar clase, pues monto una serie de tutoriales. Entonces nos hemos dedicado muchos profes de circo a hacer tutoriales, colgarlos en la red, enviarse a los alumnos para que puedan hacer cosas de circo en casa, en concreto en mi ámbito. O sea, que yo creo que, bueno, y ahora lo que estábamos hablando justo cuando tú has entrado, es el tema de hacer cosas en streaming, cosas que, bueno, ya estamos haciendo o ya vamos a hacer, ya que no podemos hacerlo en directo ahora mismo, a día de hoy, la parte creativa la hacemos en streaming o grabado o en, como decía antes, Juanjo, en audiovisual. Transformamos el hecho creativo teatral al audiovisual, pero sigue siendo creativo. Este es el, este es el, este es la cuestión. Bueno. Porque retomando un poco el día de antes, Juanjo, tú estabas, bueno, llevabas una obra de teatro, ¿no?, al Sagarra, justamente en esa temporada que quedó truncada. Yo creo que el Peter Pan, después de pasar por el Almería y el Maldá, la siguiente parada eran tres funciones, como muy tiradas, como muy especiales, con muy poquito público en el Sagarra, ¿vale?, con todo el proyecto y todo esto. Y bueno, creo que fue el 24 de marzo o algo así que se actuaba en un fin de semana. Sí, sí, evidentemente cayó, pero como muchas otras cosas, o sea, también teníamos temporada del Canta Muntonta, que también es un, una producción de la excéntrica, que hacía temporada en Tantarantana y también, pues, desapareció, se canceló varias veces y luego ya fuera, se fue aplazando, pero al final fuera. Y así cada uno de nosotros, pues, multitud de cosas, sí, sí. ¿Y EU? Y cosas, tú antes lo comentabas, creo, que es que se han cancelado definitivamente y otras que nos han prometido, pues, un especie de aplazamiento, ¿no?, y que, bueno, pues, que ya se verá cuando, cuando puede darse de nuevo. Ya, pero que si me imagino que esos aplazamientos también serán complicados, ¿no?, porque las dinámicas también serán diferentes, ya veremos cómo irá a parar todo esto, ¿no? Es una de las incógnitas, y supongo que cada teatro también se gestiera de alguna forma, cada municipio, si el teatro es público, si es privado, no sé, ¿qué es la situación? Sí, que hay, te... No, 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 iba a ser como una puntualización, es que yo también hago teatro y hago teatro de calle, y el teatro de calle también he llegado a fechas mayores que no se van a hacer. Entonces, claro, yo, por ejemplo, tenía entre las dos, entre mi compañía y otra compañía que estoy, yo tenía unos 40 bolos o 50 que no voy a hacer en todo el verano. Entonces, claro, es una bajada. Y que algunos sí que te los aplazan, pero como que dices, bueno, a mí me han aplazado alguno para octubre, noviembre. Pero siempre estoy con la duda de, bueno, y lo haremos, esta incertidumbre del artista, y lo haremos. Es que es ahí, es ahí. Aparte, como que se habla de... Claro, no sabemos, es tan nuevo todo esto, que no se sabe, ya se está yendo que es posible, que cabe la posibilidad de que aunque ahora se relajase la cosa, que ya lo veremos, pero que aunque parece que ahora se está relajando un poco el tema, quizás cuando vuelva el otoño vuelve a haber otro bajón. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo sí que perdí un bolo de Lo Nuestro, que es la obra que había estado haciendo en la Sanoflaeja, en Barcelona, que además tenía que ser el que servía para adaptarlo a grandes teatros, que tenemos como 20 y pico bolos ya cerrados, que todo lo que es pactar bolos también se ha parado. Estábamos consiguiendo un montón de bolos y se ha tenido que parar, porque nadie sabe. Que por suerte de momento los estamos manteniendo porque son a partir de octubre. Pero es que si a partir de octubre hay una bajona, todos los 20 y pico bolos, más la temporada otra vez que vuelva a tener prevista, igual se para. De ahí que, de lo que te decía antes, del cambio estructural, o sea, ¿qué pasa si esto es una situación que se repite y se vuelve a dar y no se acaba de resolver del todo bien y hay que cambiar los paradigmas y todo esto, no? Pero yo también tenía que estar, este julio, tenía que estar en, bueno, en el logrado internacional de Astiu, de la sala Beckett, con un encuentro que se hace con dramaturgos de toda Europa para hacer un taller de creación, leemos textos nuestros, que por aquí al final voy a poder hacer alguna cosita, alguna pequeña cosita en julio en la Beckett, pero que todavía se está mirando y todavía a ver qué. Con lo nuestro también parecía que un teatro más grande se había interesado en la obra y quizás la íbamos a poder hacer en julio allí y no a poder ser, y suma, y suma, y suma. Claro, porque el sector como tal, ¿no?, ahora se está enfrentando justamente a esa progresión de repertura de los espacios, ¿no?, de ocio, a todo lo que son los protocolos que hay de seguridad, las limitaciones que ya se están viendo, ¿no?, por todas partes, el 70% de la posibilidad de localidades y demás, ¿no?, y sobre todo, mira, lo que comentaba Rafa, ¿no?, el enlace de los nuevos formatos. Reduciendo esta idea, ¿creéis que es posible que ahora, y más cuando ya la gente, todo lo que han sido las nuevas tecnologías, de alguna manera, se ha tenido también que adaptar, ¿no?, y mucha gente lo ha catado, ¿no? Ahora mismo nosotros estamos haciendo no un encuentro personal, sino cada uno en su espacio, sin mascarilla, para poder hacer esta entrevista con comodidad, ¿no? ¿Creéis que a partir de ahora va a haber un público, digamos, de pantalla y un público de directo? Porque, claro, por ejemplo, el teatro, ¿no? Y muchas cosas de las que hacéis son... son espectáculos en vivo, ¿no? Y esto, pues, grabado, ¿esto qué es?, ¿no?, ¿qué es? ¿Es cine, es teatro grabado, es... no sé, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? ¿Cómo veis todo esto? Yo lo que decía, yo creo que es un híbrido, y hay una frontera muy delgada en la que se pueden probar cosas, ¿no? Lo que es evidente que ya está muy estudiado, que el teatro nunca es grabado, nunca es filmado, no es factible. De hecho. Porque son canales distintos, y cuando uno ve una película, la mirada está guiada por postproducción, por montaje, cuando lo va al teatro, tiene una visión y uno escoge dónde ver. Y si eso que estás escogiendo ver lo grabas en un plano fijo y lo ves a posteriori, ya no es la misma experiencia. Bueno, es tu ojo escogiendo, viendo... No, 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 no es eso, eso es como vago. Es lo que decía, lo que decía Eu. Yo sé que lo que encuentro es esta grieta de creatividad, que bueno, que siempre, las crisis siempre aportan estas cosas beneficiosas, ¿no? Que de pronto dices, mira, pues es una grieta que quizás no se había explorado, en la que yo, por ejemplo, con alumnos que llamamos proyectos de teatro, que montamos lorcas y cosas, nos inventamos que esto es un teatrito, por ejemplo, y lo que he detectado es que funciona muy bien el teatro de objetos en este canal, en este tipo de... Y ahí, en Nueva York, por ejemplo, hay un festival de objetos a través de esto, de pantallas como estas, y hostia, y lo ves y cuela, y es teatro también. O sea que, al tema del teatro es una cosa muy ambigua y muy rica. Pero evidentemente, lo que entendemos generalmente como teatro, pues no funciona, habrá que buscar cosas. Yo también, de todas maneras, yo creo que esto ha pasado, vendrá un tiempo de... Quizá hay una recaída, como decía, ¿no? Un rebrote o lo que sea, en tu, pero cuando sea, yo creo que habrá como algo de oxígeno, se va a oxigenar espacio, habrá formatos nuevos, volveremos al teatro más o menos convencional, con otros criterios quizá, ¿no?, de ratios y tal. Pero yo creo que necesariamente hay que volver a eso, ¿no?, o hacerlo en el salón de casa, o yo no sé, yo estaba superteadas, ¿no?, yo ya pensaba, o sea, en casa, hacer conciertos, con títeres, pues esto se hacía en el siglo XVIII, porque en tiempos de peste, ¿no? O sea, en el de Camerón, por ejemplo, se reunían los diez personajes a contarse cosas, ¿no?, cuentos, y eso es muy teatral también. En fin, yo creo que el teatro acabará encontrando su camino de una manera u otra, es inevitable. Bueno, formatos de teatro desubicado, ¿no?, de teatro que no se hace en espacios convencionales como son teatros, hay varios, ¿no?, proyectos y varias experiencias y compañías que incluso se han dedicado a hacer este tipo de teatro en lugares que no son teatros, ¿no?, y con público reducido y tal. Pero lo que yo quería decir antes era que el teatro, por definición, es un arte en vivo. Y sí que es cierto que puede haber cosas interesantes a nivel de híbrido y de buscar cómo adaptar algo parecido al teatro, lo más cercano al teatro, al medio audiovisual. Decías, ¿creéis que habrá ahora público de pantalla de público en vivo? Yo te diría que ya existe, ya existía de antes. O sea, hay gente que solamente ve audiovisual, solamente ve al cine y ve películas y consume cultura audiovisual y hay gente que, además de consumir cultura audiovisual, porque normalmente cultura audiovisual de un modo u otro consumimos yo creo que todos o prácticamente todo el mundo, y luego está quien gusta del espectáculo en directo. Y a quien gusta del espectáculo en directo es insustituible. Es más, ahora que se han colgado, hay compañías que han colgado espectáculos suyos grabados, y no es lo mismo, pero viendo espectáculos, por ejemplo, hechos en el Centro Dramático Nacional de Madrid, muy bien grabados a multicámara o el National Theatre de Londres. Claro, aún así está pensado para hacerse en público. Está grabado en un teatro donde hay un público que está respirando, que está viviendo con esta gente. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho, que me dijo en una clase, en los cursos que estoy acudiendo como alumna, Albert Lladó, que es también un filósofo y dramaturgo, que decía algo así como el teatro tiene el factor riesgo, que no tiene algo que es grabado. Tiene algo del estar aquí y ahora, que es como único, irrepetible, cada función es una y es aquella y nunca volverá a ser igual. Y los que hacemos, los que nos dedicamos a hacer teatro, también lo sabes perfectamente, que cada función es una cosa. Y yendo más allá, pienso, ostras, es lo mismo ver un pasacalle grabado, por muy bien grabado que esté, que estar allí celebrando una animación, te digo, algo de cultura popular, un corrafoc, tiene nada que ver. Y hay elementos que son sensoriales, que te da el teatro, que es imposible que traspasen la pantalla. Por eso es tan necesario no olvidarse y buscar, buscar, buscar la manera de, por mal que vaya, cuál es la manera de poder hacer las cosas en vivo también. Además, yo no soy antidecnología en este sentido. Creo que todo puede ser bienvenido y puede ayudar. Pero, ostras, tiene que mantenerse el en vivo, el en vivo porque es... está vivo. Sí, bueno, yo por no redundar totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Yo, de hecho, cuando doy clases de teatro, lo que les digo es a los chicos, en el teatro el actor y el público está en el mismo sitio al mismo tiempo. Si no, no es teatro. O sea, tiene que ser esto, espacio y tiempo. Los dos tienen que estar. Si no, bueno, si no es otra manifestación artística, pero el hecho ese de que se junte público y actor en el mismo tiempo, mismo espacio, no se da. Y fijaos en esta problemática... Ay, perdón, perdón, gracias. Me saqué... No, quería decir que con la pregunta que tú hacías, Sergi, de si... Yo creo que sí. Yo creo que todas estas propuestas de audiovisual ya estaban, como ha dicho Eu, pero bueno, han venido aquí para quedarse y público va a verlo cada vez más para el formato audiovisual. De hecho, tendemos un poquito ya eso. Antes no... La gente cuando iba al cine... Bueno, me refiero sobre todo al de hacerlo desde casa, audiovisual desde casa. Sí, sí. Porque antes la gente iba muchísimo al cine, empezaron a ver las plataformas esas de prepago y todo esto, y la gente empezó a ver, a consumir mucho, mucho audiovisual en casa, sin desplazarse, sin juntarse con otras personas para ir al cine o para ir al... Bueno, y esto es una tendencia que, claro, cada vez el mundo está con más pantallas y esto es una tendencia que tenemos. Y entonces, bueno, yo creo que se tendrá que... Los artistas, los creadores, nos tendremos que adaptar para tanto hacer propuestas los que quieran en vivo y propuestas los que les mole más el formato audiovisual, pensar creaciones para ese formato audiovisual. Yo creo que una cosa no tapa la otra. Son distintas. Y van a ver las dos. Y me habéis hecho pensar que esto en el siglo XIX ya pasó. O sea, con la música clásica esto ya pasó. O sea, antes uno iba a un concierto y no había otra manera de atrapar música que no fuera esa, ir a un salón, pero cuando empezaron a salir los discos de vinilo, las gramolas, de pronto era, hostia, tengo la música, me apodero de ella, tengo en casa, pero acabaron coexistiendo a las dos realidades porque no es lo mismo. Porque no sustituye, claro, porque una cosa no sustituye. Y yo creo que... Oír el arco como está rascando las cuerdas, ese sonido, la sensación de que se puede equivocar en cualquier momento, que se puede pegar una nota, puede suspender por respirar... El discosismo, sí, sí. Claro. Y hay otro híbrido que es el cine mudo. O sea, que el cine mudo es una cosa que se hacía, que siga una cosa ya hecha, filmada, pero la música que acompañaba era en directo. Y era una forma de vincular las dos cosas, una vivencia en directo de la música que fluye a tiempo real, como la vida misma, y la película que era una cosa ya congelada, ¿no? Bueno, eso no es... Bueno, yo creo que es una motiva reflexión que son súper interesantes. Por parte de la gente que hemos podido saborear el tema del cine mudo. El cine mudo es un pilar. Sí, tanto. Es una cosa muy olvidada. Pero... Es que es eso, es lo que decía algo, que ver una película con música en directo no tiene nada que ver con verla en tu casa sin ese elemento. Pues bueno, porque en el teatro esto es multiplicado por 100.000. Además, yo quería añadir una cosa, porque hablo de, ¿no? Como espectador, hay otra cosa que es el sentido de comunidad. Es decir, el teatro tiene algo de comunidad muy bestia, que no es lo mismo estar tú solo en tu casa viendo un no sé qué. Igual que ir al cine no es lo mismo que ver una película en tu casa, ¿no? A que yo voy escalando, ¿no? Y el teatro, esa cosa de ver algo con gente a tu alrededor, que es la gran cosa que hará ver cómo la vamos a hacer, ¿no? Y con qué medidas de seguridad y tal. Luego hablaremos, si quieres, del tema seguridad, ¿no? Esta cosa, este miedo y esta cosa. Pero el estar ahí en un sitio donde todo el mundo de repente pasa aquello y notas él o las risas o el que se crea a tu alrededor. Hay una comunicación entre lo que sería el artista y lo que es el público y esto se transmite, se recibe y es un camino en dos direcciones. Igual que no es lo mismo ver, dile a alguien, que es lo mismo ver un concierto grabado súper bien realizado, ¿eh? No sé quién, que estar ahí con yo qué sé, con ACDC o con quien sea ahí, ¿no? En directo, es que, ostras, no tiene nada que ver. Porque es todo lo que hay a tu alrededor. Y esto igual lo multiplicas en algunas disciplinas, por ejemplo, estoy pensando lo que yo más trabajo, que es el clown. El clown se nutre del público. En el clown jugamos con el rompimiento de la cuarta pared, que es la que se para. Entonces tú estás en contacto y buscas todo el tiempo el feedback del público. Si no tienes público, es difícil hacer clown, hacer reír. Sí, puedes inventarte unos gas que lo pasas por la pantalla, pero nada que ver, no tiene nada que ver esto. Ok, y un poco de... Vale, me imagino que también comentabais que todos más o menos participáis de proyectos formativos, ¿no? Esto, a mí me hace gracia porque mirando un poco de información y demás, ¿no? Me imagino que no os habéis sentido identificados en esos boletines del Estado, ¿no? ¿Qué sois? ¿Qué sois? ¿Escuelas? ¿Sois gimnasios? Eso, ¿no? Si ya estáis, digamos, descartados, ¿no? De muchos aspectos desde el ámbito institucional, pues, ahora me imagino que la desescalará, pues, también, ¿no? Se me ha encontrado aclarar. ¿Cómo estáis enfrentando todo el tema este? ¿Cómo vais a preocupar de esas clases presenciales? ¿Cómo os estáis preparando? En pocas palabras. Ah, y otra cuestión también, sí, por parte... ¿Por qué está ocurriendo? Sí, sí, sí. Y si por parte de las instituciones, ¿sabéis si se ha consultado con el sector para poco organizar esta desescalada? A nivel local, quieres decirlo. Bueno, a nivel local. Las entidades son locales, por ejemplo. Sí. A nivel local, pero también contando a nivel global, porque ya sabemos también que muchas de las cosas desescaladas vienen marcadas desde Madrid, ¿no? Ya. Pasa como una pérdida de información, así que tenéis la sensación de todos, ¿no? De que uno se va a salir leyendo protocolos, pero luego cada ayuntamiento lo interpreta de una manera, marca unos tempos distintos. Hay residuos que dicen una cosa, otros dicen otra. No hay nada oficial. Yo esa es la impresión que tengo. No sé si mis compañeros tienen alguna. Bueno, sí que hay cosas oficiales, pero hay como... Sí, las hay, pero claro. Pero sí, sí, sí. O sea, habrá que ver si se aplica. Hoy, por ejemplo, sacaban nuevas medidas de cómo poder hacer y hacer viable. Hay medidas oficiales, pero lo que también hay es voluntad política. Y eso es innegable que unos ayuntamientos o unas administraciones la tienen y otras no. Otras no. Entonces, eso es innegable. Pero yo preguntabas por cómo estamos un poco afrontando el tema. Lo primero... Claro, digo que... Toda la gente que yo me junto es idear un protocolo para poder empezar a funcionar. Claro, en la ciudad está la excéntrica, está la colmena, está carro de barco, ¿vale? Que son los tres puntos así que tenemos, digamos, con proyectos educativos. Están representados a la plataforma, que no estáis aquí. Sí, todos. Estamos todos aquí. Estáis todos. Pues eso, ¿cómo estáis afrontando todo este regreso a esa parte donde también contáis con esa parte, digamos, formativa? Claro, yo creo que es una cuestión de voluntad, es verdad, y de personas también, pero también de miedos, de cosas que se mezclan. Yo el otro día charlaba con Álex Casanovas, que es el presidente de la Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña, y me decía, es que nosotros miramos del actor, y hasta que no tengamos una respuesta sanitaria absoluta, no apostaremos por una mía clarísima. O sea, que no sé, hay muchos sectores y muchas formas de encararlo. Yo creo que habrá un momento que será inevitable y se acabará haciendo, ¿no?, de una manera u otra. Pero bueno, a partir de dialécticas también, de negociar, de dialogar, de perder los miedos, bueno. Sí, yo creo... Perdón, digo que también tiene que ser una normativa por parte, sobre todo, de la Generalitat, para centros como nosotros. Es decir, que no estamos contemplados concretamente en ningún artículo. Entonces, el tema es, ha salido un protocolo así como bastante extenso para educación, o sea, para abrir los tiempos escolares. Vale. Entonces, bueno, me ha llegado este, y con la información y el comentario de, miraros esto bien, porque se va a redactar uno parecido, parecido a esto que ahora os enviamos, para centros de formación no reglada, academias, y todo este vental, este abanico, estamos de lo arreglado, digamos, y que por ahí puede ir la cosa. Entonces, claro, estamos un poco, estoy esperando a ver qué sale y a ver qué nos dicen. Porque ahora cada uno está haciendo como sus protocolos de su espacio para decir, yo tengo, yo pongo el gel hidroalcohólico aquí, cuando llegan aquí se quitan los zapatos y de aquí para allá no entran con zapatos, no tocamos, y cuando tocamos algo lo limpiamos con un desinfectante. Bueno, cada uno se está haciendo como sus apaños, pero como no hay nada oficial que te diga, tenéis que hacer este protocolo, cada uno estamos intentando inventar o crear nuestro propio protocolo. Aquí vienen, ahora mira, teníamos en la plataforma que tenemos un grupo de WhatsApp y nos vamos pasando, está guay porque estamos pasándonos como mucha información, estamos compartiendo, que esto es una cosa importante para mí de esta plataforma, de lo más importante es que estamos haciendo como xarxa, piña, y a poco para ayudarnos, más allá de que cada cual obviamente que tiene sus proyectos independientes los unos de los otros, pero estamos haciendo como mucha piña y de momento como para un poco de suporte mutuo, ¿no? Y entonces se pasó una de las cosas que pasaba, fue como una reflexión de una compañía que es la Sociedad Doctor Alonso, Sociedad Doctor Alonso, que decía, te lo voy a leer porque lo tengo aquí, porque me lo había guardado aquí, porque me parecía como significativo que era, los responsables públicos de teatro, centros e instituciones culturals haurien de posicionar-se públicamente para generar una estrategia clara, posible y conjunta, siendo esta una oportunidad de crear espais de trabajo horitzontal a través de la eix artista institución para buscar soluciones. Porque me hacía pensar en esto que decías ahora, de que los centros, yo soy profesor, yo no soy escuela en sí, pero yo soy docente, y hay algo que es que es peculiar, o sea, las clases de teatro no se pueden comparar a una clase, digo, de lengua, de matemáticas de una escuela, porque es que hay una manera de trabajar cuando das clases de interpretación, de teatro, de circo, hay algo de compartir que es necesario de alguna manera, entonces, en ese sentido también estamos, estás perdido, porque también hablábamos antes, entre nosotros, antes de que empezáramos, que, ostras, las clases online, claro que se pueden hacer cosas, y encuentras cosas, nuevos lenguajes, tal, maneras de hacer, pero hay algo de la aquí y el ahora que tienen también, que tienen las clases de teatro, que también hay que buscar el cómo, el cómo consigues hacer eso y qué pautas te dan. Y añado una más, una reflexión más, que es, ¿por qué la gente tiene tanto miedo de ir a los teatros y de juntarse en ciertos sitios y de que en otros sitios no hay ningún miedo de juntarse? Y del mogollón. Y, no, o sea, por las calles, los bares, la gente está, como parece que están esperando a que puedan abrir los bares para entrar, entonces dices, vamos a hacer la reflexión de qué nos pasa también un poco, y esto es una reflexión, yo creo, colectiva y social, qué nos pasa cuando no nos importa estar hacinados en una terraza, que a mí me encantan los bares y las terrazas, me declaro fan de las terrazas y los bares, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay miedo en hacinarse, para tomar algo, donde sea, o para ir al centro comercial, o para no sé qué, y sin embargo, para esto de la cultura es como, no, no, pero ¿cómo me voy a sentar al lado de...? No, o sea, ¿dónde están los criterios? Es una reflexión que yo todavía no acabo de encontrarle el qué, me falta como, ostras, es curioso que haya miedo para algunas cosas y miedo para otras, y el factor miedo extraño, que para unas cosas sí, para otras no. Sí, por eso es importante un poco que uno de los temas que estamos hablando dentro de la plataforma es precisamente esto, es decir, que las administraciones nos tienen que ayudar, justo en la línea de que decía Eu, con la reflexión del doctor Alonso, se tienen que posicionar y tienen que apostar y nos tienen que ayudar un poco a minimizar un poco este miedo, porque en realidad es que, no sé si existe o no este miedo, pero es que como no se ha podido abrir el teatro, igual es que no se sabe si hay miedo o no, pero claro, si nadie abre un teatro, todo el mundo piensa, uy, es que nadie abre un teatro porque no es seguro. Pues claro, con las administraciones que tienen que decir, chicos, vamos a hacer programación del tipo que sea, abriendo teatros, abriendo espacios al aire libre, cerrados, donde se puede acotar el aforo y puedes tener todas las medidas de seguridad que a día de hoy, pase uno, están diferentes. Ahora mismo se podrían hacer espectáculos, pero ¿quién tiene que hacer los espectáculos? ¿Quién tiene que dar el permiso? Claro. Son las administraciones públicas, si no lo hacen, nosotros no podemos. Exacto. Porque a lo mejor ni te dejarían. Sí, sí. Yo también lo pensaba, en el Teatro Sagarras, por ejemplo, que suelo ir al Teatro Sagarras, excepto alguna de las actuaciones, normalmente el teatro, desgraciadamente, no llega ni al 50% del aforo. Esto sería otra reflexión. Sí, sí, estás ya dando otra reflexión. Luego, las grandes actuaciones, que sí que puede llegar a ese 50% y más del aforo, pues se podrían programar, intentar programar de alguna manera en dos días, para que por lo menos no se pierda el hábito, porque esto sí que es una cosa que, hosti, que ya hemos tenido aquí, por ejemplo, en Santa Coloma, 10 años sin teatro, y eso creo que nos ha marcado bastante. Yo recuerdo cuando yo tenía la posibilidad de ir al teatro, yo vivía muy de cerca al teatro, y esos 10 años me desvinculó totalmente de lo que se hacía aquí en la ciudad. Ahora con esto, me sabe fatal, aparte de las fiestas y demás, pues ver que quizás seguramente hay un espectáculo y cosas que se podrían hacer, y que estamos todos esperando a ver cómo va a ir esto y cuándo se va a poder retomar toda esta actividad. Bueno, era una reflexión mía también. Bueno, pues como plataforma estamos justo ahí, en ese momento, porque ahora lo que estamos es creando una especie de proyecto, de propuesta, porque el ayuntamiento se ha abierto a recibirla también, y estamos enseñándolo para inmediatamente enviarlo, y, bueno, protejarlo, y ver hasta qué punto es factible y tiramos para adelante. Aparte de cualquier entidad pública y equipamientos públicos, no como cabezas pensantes en sí mismas, sino que todo lo que recae en la responsabilidad de los organismos públicos y de las instituciones públicas, tienen ahora una responsabilidad muy grande para con la cultura, porque no pueden dejar que haya un descalabro, porque sería gravísimo, realmente. Bueno, pues... Luego, perdón, la reflexión esta general que ha hecho mucha gente de la cultura, y es decir, en los momentos más duros del confinamiento, la cultura ha estado ahí, un poco en los balcones, sacándote un poco, no las castañas del fuego, pero sí ayudando a que esa dura cuarentena fuera lo mejor posible y ayudando a mucha gente a pasar esos ratos difíciles. Y, curiosamente, todo eso ha sido gratis, gratis, por la buena voluntad de artistas y actrices y actores de todo tipo. Ahora hago una cosa más general de música, teatro, circo, lo que sea. Y, bueno, han estado ahí ofreciendo un poquito su arte para que todo el mundo lo disfrute y un poco se evada o se evadiera de esa situación tan chunga que al principio era muy chunga, porque, como decía Eu, esto parecía un shock total y parecía que no íbamos a salir de aquí en mucho tiempo. Bueno, ahí ha estado la cultura, ahí ha estado el arte. Ahora el arte también necesita apoyo para salir de un poquito... Claro, es que el problema del arte es que debería ser algo cotidiano, del día a día, no algo excepcional que la gente requiere en un momento de crisis, y que eche mano a ello como un... Claro, y yo que si realmente estuviera arraigado no sería tan problemático. Y, aparte, que es un bien de primera necesidad, es un bien público. Quiero decir, el teatro, yo soy muy defensora de que el teatro... O sea, el arte, quien quiera y pueda y hacer negocio con ella, estupendo, pero no puede estar supeditado al negocio y al mercado. La cultura y el arte tienen que ser un bien público, tienen que estar apoyados por el público, no tiene que ser solo algo que produzca, que produzca en el sentido mercantil capitalista, ¿no?, del mercado. Es decir, es... Cultura, es como sanidad, es como educación. Es... Es decir, que es algo que debe estar al alcance y con lo cual se tiene que incentivar desde lo pronto. Es imprescindible. Porque si solo pensamos en el arte en general, hablo del teatro, la música, como algo que tiene que generar una riqueza económica pura y dura y en el sentido más mercantil de la palabra... Bueno, sí, sí, esto, mirad... Mal. Diría que en el mundo de la música esto ya ha pasado bastante. Había muchas... muchas discográficas independientes en los años 80, años 90, que apostaron por muchos tipos diferentes de corrientes, de culturas y también había ahí una mercantilización que lo que ha hecho es que, claro, si no es rentable teóricamente, de manera de levantar cabeza. Desaparece. Ahí está. Ahí ya. Desaparece. Está condenada a la desaparición. Claro, claro. Bueno, familia, no sé, yo creo que con esto ya nos hemos llevado una impresión de la situación del teatro aquí a través también de esta iniciativa que habéis hecho de la plataforma. Os voy a preguntar un poco si con la plataforma habéis conseguido estar más unidos, pero ya creo que ya me habéis contestado un poco, que estáis más comunicados, más unidos. Lo dejamos aquí y larga vida a la plataforma. A mí la verdad es que cuando vi el proyecto me hizo muchísima ilusión y corta vida para los motivos por los cuales se ha salido de la plataforma de forma inicial, pero que quede ahí y que se siga luchando. ¿Vale? Bueno, esto es una voluntad de la plataforma, es decir, la plataforma se hace en un momento de crisis como la que estamos viviendo, pero la vocación no es que se anule cuando se acabe este momento de crisis, sino que sirva para ir un poco más allá en el tiempo. Esta es un poco la idea. Pues nada, desde Canal 150, fuerza, ánimo, estaremos ahí, estaremos también pendientes de lo que nos paséis de vuestros proyectos, que nos informéis, ¿vale? Y sobre todo, salud, que es lo que toca en estos tiempos. Eso, igualmente. Igualmente. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós, que vaya bien.